Estamos ya acercándonos al final del estudio de Lucas, del libro de Lucas. Estamos entrando en el capítulo 21 y son 24. Y los acontecimientos que estamos estudiando en estos días, estas últimas semanas, recuerden que se llevan a cabo en la última semana, la semana previa a la crucifixión, ¿verdad? La entrada a Jerusalén, hoy actualmente se conoce o se le llama, se celebra como el Domingo de Ramos, ¿verdad? La entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén. En esa ocasión hay dos profecías, hay dos profecías que hemos comentado en el texto que ya estudiamos. La primera profecía es la de Zacarías que dice que el rey va a entrar, tu rey va a entrar a la ciudad y va a haber cantos y posadas y las multitudes van a estar victoriando al rey. Y la segunda profecía la emite el Señor Jesucristo. No es una profecía cumplida, sino es una profecía emitida. El Señor Jesucristo es entrada a Jerusalén, más que recordarla como un triunfo, porque no lo es. Aún no es un triunfo, la entrada a Jerusalén, pero es rumbo a la muerte, ¿verdad? Y debemos yo creo que más bien recordar esa entrada a Jerusalén como un lamento. El texto dice que Jesús llora sobre Jerusalén y dice, si hubieses conocido el tiempo de tu visitación y hay lágrimas en los ojos del Señor, eso sucede una semana antes de su muerte. Jesucristo no se deslumbra por las multitudes clamando, viva el rey o bienvenido al rey de Israel. No es el tiempo todavía. Y por eso decíamos también que la parábola de las diez minas es importante. Si se acuerdan de las diez minas, el hombre noble que va a recibir un reino y regresa. Los apóstoles o los discípulos tienen en mente que ese reino por venir, el reino prometido, va a venir inmediatamente, la entrada a Jerusalén. Ellos piensan que, bueno, vamos a Jerusalén y en esa entrada, este Jesucristo se va a convertir en el rey. Y entonces el Señor les da esa profecía de las diez minas y dicen, no, todavía no. El noble tiene que ir a recibir el reino y mientras ha dado minas a las personas, a los ciegos. Eso ilustra o habla de la gracia o los dones que hemos recibido, incluido el Espíritu Santo, la vida, la salvación, los talentos, los dones espirituales para trabajarlos, para usarlos, en tanto que Él regresa, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas interesantes que debemos tener en mente. La entrada a Jerusalén más bien es un tiempo de lamento de Jesucristo sobre la ciudad. Y bien decía Julio la vez pasada que él tenía conocimiento o había escuchado o leído que el Señor Jesucristo nunca duerme en Jerusalén. Y en esta entrada a Jerusalén, dice el texto que entra al templo, ve, da la vuelta y regresa a dormir a Betania. Esa noche no la pasa dentro de Jerusalén, sino en Betania. Y lo más probable, según el texto de Juan, es que esa noche en Betania, ¿Con qué familia cenó? Dice Juan. ¿Con qué familia cenó esa noche? ¿Se acuerdan? En Betania. La familia de Lázaro. María, Marta y Lázaro, eso nos dice Juan. Que el Señor llegó y cenó en casa de María, Marta y Lázaro. Ellos estaban en Betania, muy cerca de Jerusalén. Bien. Entonces, estos hechos o acontecimientos hay que tomarlos muy en cuenta porque son interesantes para llegar al punto que nos está escribiendo Lucas. Estos acontecimientos que vamos a leer el día de hoy, es como un relato de la vida del templo. La vida del templo. ¿Qué sucedía en el templo? Recuerden que estamos también en la última semana o la semana previa de la Pascua. ¿Verdad? Para los judíos es la fiesta anual más importante. ¿Verdad? Pero, para los judíos, el Mesías no está incluido en la fiesta. ¿Se me explicó? Para ellos es su fiesta anual más importante, santísima. Pero el Mesías no está en la cabeza de ellos ni incluido en el acontecimiento. Y en la cabeza del Señor Jesucristo sí está la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Pero es la sombra de lo que Él viene a cumplir. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? Entonces, la Pascua claramente está ligada desde Moisés y la salida de Egipto con el Mesías, ¿sí? Con el Cordero. La Pascua tiene que ver con el Cordero y el Cordero es Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, en la mente del Señor Jesucristo, viene la Pascua, pero vengo a dar mi vida como el Cordero. Y en la cabeza de los judíos es, viene nuestra fiesta, pero no hay Mesías, no tenemos Mesías. No está incluido el Mesías en la fiesta. En ocasiones, ustedes saben que, como dice Víctor, en el caso del béisbol, hay juegos de visita y hay juegos de local, ¿no? Y en el fútbol, aquí tenemos el Estadio de las Chivas y cada 15 días hay un juego de local, ¿verdad? Entonces, en ocasiones nos ha tocado irnos allá porque Sanita vive por aviación, entonces hay que tomar un poco la ruta del estadio. Y a veces no nos percatamos que hay juego. Ya sea que salgamos de su casa o vayamos a su casa y de repente empezamos a ver a los policías desviando el tráfico, a los agentes, mucha gente, todo el mundo vestido con la camiseta. Y decimos, no nos acordamos que había juego, entonces hay que tomar otra ruta, ¿no? Pero es como todos los elementos en un evento como este, ¿no? ¿Qué elementos hay? Desviación del tráfico, los aficionados con la camiseta, los camiones, la vendimia fuera del estadio, parece una fiesta pues para muchos, el evento, la comida, la bebida, los aficionados, etc. Es todo un evento, ¿no? Entonces, si tú te pararas en un evento como este, un partido de fútbol o cualquier otro evento similar, podrías describir cuáles son los elementos que hay alrededor del evento, ¿sí? Los elementos alrededor del evento. Entonces, Lucas, los versículos que vamos a ver, es como el Señor Jesucristo observando una semana antes del evento, ¿qué es lo que está sucediendo alrededor del evento del año? El evento más importante del año, que es la Pascua, y señala una cosa, otra cosa, otra cosa, y otra cosa, que están sucediendo alrededor del evento de la Pascua en Jerusalén, en el templo, ¿sí? ¿De acuerdo? La primera cosa que anota Lucas aquí alrededor del evento, es en el reciclo 20-27, ¿sí? Unos personajes llamados Saduceos. Ajá. Voy a leerlo, dice, 20-27 de Lucas. Dice, llegando entonces, algunos de los Saduceos, los cuales niegan a ver la resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriera teniendo mujer y no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo, pues, siete hermanos. El primero tomó esposa, murió sin hijos. La tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, así, todos los siete, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, de cuál de ellos será mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer. Este tipo de preguntas es un acertijo, ¿sí? Es un acertijo para ellos tratar de verificar o comprobar en su mente que no hay resurrección. Entonces, es un acertijo, ¿cómo se puede decir? Que es muy difícil de descifrar, ¿no? Es capcioso, sí. Y alrededor de esto, los Saduceos, déjenme decirles esto, era una secta del mismo tipo, digamos, que los fariseos. Los fariseos eran una secta que sí creían en la resurrección. Los Saduceos también eran religiosos judíos, pero ellos tenían otras creencias, ¿sí? No creían en la resurrección. Eran una secta de alta sociedad, de clase alta, ricos, aristocrática. O sea, miembros de las familias de los sacerdotes, eran personas muy cultas. Y de entre ellos, de entre los Saduceos, salían representantes de los judíos para con los romanos. Entonces, eran como una especie de embajadores de alto nivel para con los romanos, ¿no? Y buscaban ellos justamente a tener la paz, pero también privilegios, tener el pueblo en paz, etc. Entonces, entre ellos salían representantes para con los romanos, el imperio romano. Y aquí señala lo interesante de los Saduceos es que niegan la resurrección. También leí que niegan la inmortalidad del alma. El alma no es inmortal para ellos, o no era inmortal para ellos. Tampoco creían en la predestinación, ni creían en la existencia de los ángeles. Entonces, ahora, un paréntesis aquí, es esto. Lo que ellos crean o no crean, no cambia la realidad de las cosas. ¿Han escuchado todo este movimiento de las personas que creen que la Tierra es plana? ¿Sí? ¿Eh? Hay muchos y sigue creciendo. Y tienen sus argumentos, ¿sí? Que los astronautas y que la curvatura de la Tierra no se ve desde un edificio alto, etc. Y no los vas a poder convencer de que la Tierra es plana. ¿Sí? Porque no están abiertos al diálogo o a los argumentos. Y, ah, ¿no es cuadrada? Que la está cargando el Atlas, ¿no? Era la creación anterior. Entonces, parece como algo tajante, pero lo que tú opines, o lo que creas sobre algún tema, no cambia para nada lo que es la realidad y la verdad. Entonces, Juan, unos capítulos antes habíamos leído en el libro de Juan XII, que es más o menos en el mismo tiempo, que Jesucristo resucitó a Lázaro. ¿Verdad? Y por eso Lázaro era un testimonio, una evidencia del poder de Jesucristo, de la deidad de Jesucristo y la gente que veía en él. Pero ellos decían, no, no hay resurrección. Entonces, lo que ellos crean, o opinen de muchas cosas, así como en la actualidad, lo que tú creas, o opines de muchas cosas, si el hombre llegó a la luna, si la Tierra es plana, un montón de cosas, ¿no? El mismo Dios, si hay vida después de la vida, si somos solamente energía, cualquier cosa que el ser humano pueda opinar o creer, no cambia la realidad de las cosas, la verdad de las cosas que son lo verdadero. Entonces, este acertijo que le ponen a Jesús es uno de esos argumentos de ellos para decir, ves, que no existe resurrección, porque si existiera, Moisés dijo que si un hombre o un varón muere sin hijos, su hermano se canse con su esposa para levantarle descendencia, que no se han borrado su nombre, dice el texto en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. Entonces, ellos dicen, bueno, había siete hombres, el primero murió, el segundo la tomó, el segundo murió, el tercero la tomó, a ver, el acertijo es, de todos ellos, si hubiese resurrección, ellos no lo dicen así, pero dicen, en la resurrección, según tú, de cuál de ellos será la mujer, ¿verdad? Es un acertijo para ellos tratar de verificar o comprobar que no hay resurrección, porque si hubiese resurrección, qué complejidad de que, de quién es la mujer de estos siete hermanos si hubiese resurrección. Bueno, entonces Jesús responde en el versículo 34, les dijo, los hijos de este siglo se casan, se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, o la vida eterna, la resurrección entre los muertos, y la resurrección entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los muertos, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la Sasa, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole a algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho, y no os hago preguntarle nada más. Jesús expone la realidad de que sí hay resurrección, y que todos estos hombres, como la Escritura llama, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, son hombres que Dios les da vida, les da vida eterna, ¿sí? No es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. La realidad no cambia si tú crees lo contrario. Cuando los aluseos creen o niegan la resurrección, la inmortalidad, la predestinación y la existencia de ángeles, ellos para ellos entonces van a la cruz que va a venir, ¿sí? Porque no necesitan redención. Cuando se acabe la vida, ahí se termina todo. No necesitan redención. Y lo único que cuenta para esa vida son tus obras terrenales. Este es el primer caso. Entonces, llega el Señor Jesucristo, y una de las cosas que hay alrededor del evento del año, que es la fiesta de la Pascua, hay un grupo de las aluseos que niegan la resurrección. Y le hacen esta pregunta, este acertijo al Señor Jesucristo. El segundo, vean, el versículo 41 al 44. ¿Alguien lo quiere leer? 20, 41 al 44. Esto me parece más interesante. ¿Quién lo lee, por favor? Entonces, él les dijo, ¿cómo dicen que Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice que el libro de los años, dijo el Señor, mi Señor, siéntete a que bien, hasta que ponga a tus enemigos con el trado de tus pies. David, pues, le llaman a su mano. ¿Cómo entonces se sucede? Ah, este es un tema que el Señor Jesucristo trae. Y yo les decía la semana pasada, que, piensen en esto, Jesucristo no es el Rey de la Iglesia. ¿Sí? No sé si están convencidos o no, no los veo bien. ¿Sí? ¿Qué piensan de eso? Jesucristo no es el Rey de la Iglesia. ¿Sí? Jesucristo es el Esposo. La Iglesia es la Novia. Jesucristo es el Sustentador. Y en esta parábola de las Diez Minas, él está ausente en el sentido físico y regresa como Rey. La entrada verdaderamente triunfal es la que menciona Apocalipsis. No en un pollino, en un animal de carga, sino en un corcel, en un animal de victoria, en un caballo. Es como un jinete que viene a tomar el reino. ¿Sí? Y mientras, ¿qué papel está jugando el Señor Jesucristo el día de hoy? ¿Sí? En ese periodo intermedio, en lo que el Señor Jesucristo regresa, ¿qué papel está fungiendo el Señor Jesucristo para los creyentes? En este texto no lo revela. ¿Sí? Espero poder comunicarme correctamente y que lo podamos entender, que Dios abra nuestro entendimiento. Pero vean qué interesante. El Señor Jesucristo es el que lanza la pregunta. No viene como respuesta de alguna pregunta de ellos, sino el Señor Jesucristo dice, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? ¿Se acuerdan que uno de los enfermos era ciego? Le llamaba hijo de David, hijo de David. ¿Verdad? Y ahora le hace la pregunta, ¿cómo dicen que el Mesías es hijo de David? Y cita al Señor Jesucristo el Salmo 110. Dice, pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿David, pues, le llama Señor? ¿Cómo entonces es su hijo? Vean Salmos 110.1 y vamos a leer todo el texto. Es el texto que cita al Señor Jesucristo y nos revela en el Salmo 110 cuál es la función de Jesucristo para con la Iglesia el día de hoy. ¿Alguien lea 110 del reciclo 1 al 7, por favor? 110 del 1 al 7. ¿Quién lo tiene para todos? ¿Qué va, dijo a mi Señor? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué va, enviará la excepción lavada de tu poder? Termina en medio de tus enemigos y todo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. La inmensura de la santidad desde el seno de la roja. ¿Tienes tú el docío de tu juventud? ¿Tú lo que va y no se arrepentirá? Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Merticerén. El Señor está en tu diestra que levantará a los reyes en el día de su vida. Juzgará entre las naciones la llenará de cadáveres que levantará las cabezas en dichas tierras que la rollo que verá en el camino por lo cual levantará la cabezas. En este salmo David está de alguna manera profetizando algunas cosas acerca del Mesías y David escribe Jehová dijo a mi Señor ¿Sí? O sea que David reconoce o David está viendo que el Mesías es su Señor ¿Sí? Definiéndose a Jesucristo o al Mesías es su Señor dice Jehová dijo a mi Señor dice siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies ¿Sí? Y luego en el versículo 4 dice juró Jehová y no se arrepentirá también Jehová le está diciendo al Mesías tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec No sé si tengamos tiempo y nos metamos a esto pero es de ser muy interesante vamos a hacerlo ustedes me van a decir cuando lo descubran cuando lo descubran cuando lo vean si alguien lo ve levanta la mano y me dice ¿qué función está llevando a cabo el Señor Jesucristo en este tiempo de la iglesia? ¿Sí? porque no no es rey todavía no viene como rey pero ¿qué función está haciendo el Señor Jesucristo? ¿Eh? Dice tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec también es algo que Jehová le dice al Cristo o al Señor a Jesucristo al Señor Melquisedec vean Génesis 14 17 ¿Quién es este hombre? Tal vez podríamos estudiar un poco más acerca de esto lo hemos mencionado cuando estudiamos Hebreos pero vean Génesis 14 17 cuando Abraham va a rescatar a su sobrino Lot ¿se acuerdan? de esa guerra o que los tomaron cautivos varios reyes hay una guerra de cinco contra cuatro reyes y entonces Abraham toma a sus siervos con las herramientas o palos que tienen a la mano o las armas que tienen a la mano y van sorprenden y rescatan a Lot y a su familia entonces el 17 Génesis 14 17 dice cuando volvía de la derrota de Kedroamer y de los reyes que con él estaban salió el rey de Sodoma ahora el rey de Sodoma era un perverso ¿sí? igual que su pueblo por eso fue destruido o vino el juicio sobre esa ciudad pero él salió a recibir en el valle de Sabe que es el valle del rey entonces Melquisedec rey de Salem vean que hay dos reyes presentes el rey de Sodoma y después el rey de Salem llamado Melquisedec pero este Melquisedec tiene dos oficios es dos en una persona ¿cuáles son los dos oficios de Melquisedec? el rey y sacerdote nadie más tenía dos oficios ¿se acuerdan que Saúl siendo rey intentó ser sacerdote? ¿saúl se acuerdan? que Samuel no llegaba y que tenía que ofrecer el sacrificio y dice Saúl no llega Samuel no llega Samuel no llega pues yo soy el rey ¿qué me impide ser también el sacerdote? yo voy a ofrecer el sacrificio y empieza a ofrecer el sacrificio y llega Samuel y dice Saúl ¿qué tontamente has hecho? pues es que no venías pues sí pero no te toca a ti esa no es tu función no es tu oficio tú no eres intermediario tú no eres mediador entre el pueblo y Dios tu función es rey tiene sus actividades y responsabilidades pero Melquisedec tiene dos oficios es rey sacerdote ¿sí? ok dice sacó pan y vino y le bendijo diciendo bendito sea Abraham del Dios Altísimo creador de los cielos y de la tierra ¿sí? bendito el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo Abraham fue bendecido por Melquisedec y Abraham le dio los diezmos de la victoria o el botín a Melquisedec entonces el rey de Sodoma le dijo Abraham toma todo lo que lo que este el botín ¿sí? y Abraham le dijo no de Sodoma no voy a tomar nada porque no quiero que digan que el rey de Sodoma me enriqueció porque yo ya he dado gloria a Dios Altísimo creador del cielo y de la tierra ¿sí? eso es bien interesante porque él rechaza la riqueza y la honra y la relación y la liga con un rey perverso y prefiere darle gloria y honra al Dios del universo creador de todas las cosas bueno hasta aquí vamos bien ahora vamos al libro de Hebreos libro de Hebreos Hebreos Santiago vamos a leer unos 5 textos aquí nada más podríamos leer todo el capítulo 7 si quieren lo leemos no creo que tengamos feiza pero si quieren lo leemos ¿un favor va? Hebreos 5 vamos a empezar con el versículo 6 alguien lee 5, 6 por favor a ver desde el 5 5, 5 y 6 así que tampoco Cristo se lo dijo a su mismo haciendo sacerdote sino el que le dijo tú eres mi hijo usted te ha engendrado hoy como también dice en otro lugar tú eres sacerdote para siempre según el orden si quieres si quieres interna salvación para todos los que le merecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Merticede miren este sistema sacerdotal que está llevándose a cabo en el templo al que el Señor Jesucristo se acerca es le podemos llamar el sistema levítico o el sistema que inició con Aarón se acuerdan del hermano de Moisés es el sistema levítico con todo lo que mencioné la semana pasada de cuándo cómo a qué horas con qué telas cómo estaba vestido qué tenía que sacrificar cuándo tenía que sacrificar qué día el fuego todo muchas especificaciones para que el pueblo pudiera acercarse a Dios y Dios aceptar la ofrenda del pueblo y que los pecados del pueblo fueran cubiertos por la sangre de los comeros ¿verdad? ¿sí? saben que cuando el Señor Jesucristo está llegando al templo en Jerusalén va a poner fin y va a establecer como obsoleto el sistema levítico de sacrificios ¿se me explicó? entonces en este texto que el Señor Jesucristo está diciendo en Lucas citando el Salmo 110 donde dice el Señor o que Obad dice a mi Señor siéntate a mi diestra ¿dónde está sentado el Señor Jesucristo? a la diestra del Padre ahí está sentado y por de cierto o cierto más bien o de paso Efesios 2 dice que nosotros estamos sentados juntamente con Él ¿sí? entonces el Señor Jesucristo no está ni en el caballo no está ni crucificado no está enterrado en la tumba no está en el cielo haciendo algo libremente sino claramente está sentado a la diestra del Padre que es el Rey el Rey es el Padre pero resulta que el Padre le va a dar el trono al Hijo le va a exaltar sobre todas las cosas pero en este tiempo de la Iglesia el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre ¿sí? ¿qué significa que está sentado? que ya no hay nada más que hacer por la salvación y la redención del ser humano la obra está terminada consumado es está terminado ya no hay nada más que agregar está sentado ¿qué está siendo sentado? ¿eh? observando ¿sí? ¿algo más? reinando ¿reinando no? no digo no estoy negando su 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 posición o su su gloria no no pero su función ¿cuál función tiene el Señor Jesucristo? ¿qué está haciendo ahí sentado? él es el sacerdote según el orden de Melquisedec vamos a otro versículo de Hebreos Hebreos 6 20 aquí en Hebreos 1 8 dice pero del Hijo dice tu trono Dios es por los siglos de los siglos y sé por equidad que es el centro del reino o sea así lo anuncia como rey ¿pero de quién está hablando? pero del Hijo dice ok en Hebreos 1 habló de los ángeles que son mejores pues y luego viene en Hebreos 1 8 habla del Hijo si desde que leímos Lucas si 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 recuerden que en Lucas también leímos que la profecía es le daré el trono de David tu padre y si o sea no le quito el título de rey pero esa no es su función en este momento para con la iglesia si vean el 6 20 ¿quién lo dice por favor? Hebreos ajá desde el 19 19 20 6 19 y 20 ¿cuál tenemos esa segura y firme hacia del alma que tenemos hechos sacerdotes para siempre recursor fue el primero que entró para abrir el velo para que damos entrada al padre me gustaría leer todo el capítulo 7 de veros pero ¿creen que lo puedan leer de tarea esta semana? porque es bien interesante es bien revelador porque la confianza es ¿qué función está representando? ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo el día de hoy por mí? ¿qué está haciendo? ¿cuál es su función? y vean el 7 17 lo leo ahí mismo en Hebreos y repite pues se da testimonio de él tú eres para siempre sacerdote según el orden de Melquisede esa es la tercera o cuarta vez que lo menciona el Salmo 110 y luego el versículo 18 no miren vamos al versículo 11 7 a 11 voy rápido pero dice 7 a 11 Hebreos dice si pues la perfección fuese por el sacerdocio levítico fuera por el sacerdocio levítico porque bajo él recibió el pueblo de la ley ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote? está dando razonamientos lógicos según el orden de Melquisede y que no fuese llamado según el orden de Arón si el sacerdocio levítico al que está llegando el Señor Jesucristo en el templo está funcionando bien y a través de esos sacrificios el hombre alcanza perfección ¿qué necesidad hay que venga este nuevo sacerdote según otro orden que no tiene nada que ver con Arón? ¿verdad? ok dice el reciclo 12 porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió en el altar porque el manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá de la cual nada se habla o tanto el sacrificio bueno ahora nos brincamos al versículo 23 y aquí vean esto bien interesante 723 dice los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar mas este Jesús por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos alguien ya puede levantar la mano y decir que función tiene el Señor Jesucristo interceder interceder alguien más abogado para con nosotros abogado lo dice Juan es nuestro sacerdote el sacerdote era el mediador y inició a Arón si como como el mediador de hecho era como una liga de ¿quién? Jesucristo es el precursor el primero si el que entró para comunicar con Dios ajá y y nosotros entramos con él a la presencia de Dios ¿si? ¿no les parece muy interesante ver a Jesucristo que está sentado a la vista del Padre y está intercediendo por nosotros él es nuestro abogado si Satanás nos acusa o nuestra culpa nos acusa tenemos un abogado para con el Padre y cuando hablamos con el Padre en oración hablamos en el nombre de Jesucristo el que está sentado a la vista tuya Padre te estoy hablando te estoy pidiendo te estoy rogando de esta necesidad esta situación esta complejidad de mi vida en el nombre de Jesucristo este orden de Melquisedec Melquisedec de acuerdo con el texto también dice no tenía en el 7 en el 7 2 7 1 7 1 hay de veros dice Melquisedec rey de Salem sacerdote del Dios Altísimo salió a recibir a Abraham que cuando venía de la derrota de los reyes le bendijo a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem esto es rey de paz no puede ser otra persona Melquisedec no puede ser otra persona que el Señor Jesucristo mismo de alguna manera personificado o presentado en el Antiguo Testamento todavía no el Hijo de Dios encarnado si pero alguna presentación como le puedo llamar una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento si Melquisedec era rey de justicia rey de paz no puede ser otro que el Señor Jesucristo mismo ahora vean esto el 3 sin padre sin madre sin genealogía no tiene principio de días ni fin de vida sino hecho semejante al Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre a ver si me quisiera que era sacerdote para siempre porque a Jesucristo le dice tú vas a ser sacerdote para siempre porque es él es el mismo es la misma persona pero ahora encarnado en Jesucristo y cumpliendo la función de sacerdote bueno Jesucristo está sentado actualmente su ministerio actual es interceder por los santos interceder por nosotros nuestra posición en Cristo es estar sentado juntamente con él y regresando a Lucas para avanzar porque se nos va el tiempo ese es otro de los elementos que hay ahí en el templo que Jesucristo se presenta o está anticipando cuál va a ser su función entre tanto que regresa como rey su función es estar sentado a la vista del padre y ser sacerdote para con los que creen percediendo por los creyentes ahora vean déjenme ir avanzando porque está bien interesante en el versículo 45 de Lucas 20 dice oyéndole todo el pueblo Jesús dijo a sus discípulos guardados de los escribas otro grupo que estaba ahí presente que gustan de andar con ropas largas aman las salutaciones en las plazas las primeras siñas en la sinagoga los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las vidas y con pretexto hacen largas oraciones recibirán mayor condenación miren estos estos eventos y relatos no están aislados uno del otro no están separados el versículo capítulo 21 levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí dos blancas y dijo en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que le sobraba más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía este tipo de textos no podemos sacarlo y hablar de las ofrendas en la iglesia si no podemos decir miren dale todo al señor más allá de tu diezmo no está hablando de eso el punto con todos los demás relatos y a lo que nos vamos a dirigir en el último relato está mencionando la razón por qué una persona que todos sus sustentos son dos blancas el equivalente no lo tengo aquí presente ahorita pero dice era muy pobre a todo su sustento del día qué es tan valioso para esa mujer que todo su sustento lo pone ahí en las ofrendas tiene algún pensamiento por qué para una viuda ese lugar representa esperanza representa tan valioso que mi sustento de hoy prefiero no comer y mejor darlo a este lugar por lo que representa por lo que significa por la esperanza que da qué piensan de eso si Mario el pensamiento que me llega a mí es que ella vacía todo lo de ella para que se viene del Señor puede ser por ahí también sí o sea esto es tan valioso que yo me desprendo de todo lo que tengo aunque sea esto y voy a padecer de hambre pero esto es esto es esperanza pues lo que hay aquí el significado de lo que hay aquí sí había un curito en la clase de niños que decía la ofrenda la ofrenda la ofrenda del Señor si tú das un centavo el Señor te da dos no es esa esperanza que tiene la mujer de que Dios invierto esto hoy en día se habla de las ofrendas como una semilla que tú siembras para que el Señor te bendiga y te prospere que pensamiento tan más desviado puede ser un pensamiento metodístico pero y un resultado porque yo por ejemplo en la ejemplo no muere mi padre y le doy la provisión a mi madre y me va bien y le digo mira si eres su doctor no eres cristiano pues pero es un pensamiento de la física te digo pues de hecho es una promesa del Señor que mora tu padre y tu madre para que te vaya bien si entonces el Señor Jesucristo con esta historia revela que en el corazón de esta viuda hay una esperanza por lo que el lugar representa el templo que era el templo según lo que vimos la semana pasada que era el templo que dijimos que era en el tabernáculo y en el templo que Dios dijo voy a voy a habitar entre mi pueblo ese es el significado del templo voy a habitar entre mi pueblo y aquí ustedes el pueblo o bueno el pueblo de Israel en ese tiempo va a encontrar comunión compañerismo perdón libertad de la culpa verdad reconciliación con Dios perdón de pecados eso es lo que representa o debía representar el templo la casa de Dios y por eso esta mujer teniendo solamente dos monedas las pone ahí porque por lo que representa este lugar representa esperanza reconciliación perdón libertad de culpa y es tan valioso este sistema o este lugar que doy lo último que tengo si cree en el valor del lugar esta mujer cree en el valor del lugar de la persona que ahí habita el propósito la causa el significado de esa casa pero que creen versículo 21 a 26 perdón capítulo 21 versículos 5 y 6 alguien lo lee y con eso terminamos 21 5 y 6 y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas y ofrendas motivas dijo en cuanto a estas cosas que veis días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea describida qué tristeza porque la esperanza de esta mujer que da todo y cree la esencia del lugar dice la gente hablaban de que el templo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas motivas saben que es ofrenda motiva alguien hacía votos motiva viene de votos hacer voto y hacer una promesa y entonces la gente traía sus joyas pulseas anillos lijes o lo que sea y los traían y entonces las paredes y los lugares estaban adornados con cosas de oro lámparas canelabros y las paredes estaban llenas y la gente decía mira qué hermoso templo lleno de ofrendas votivas la gente viene a dejar sus cosas al templo a ofrecer y dice está adornado de hermosas piedras ¿qué piensan de eso? ¿qué era más importante? ¿el adorno externo? ¿o la función que se llevaba a cabo adentro del templo? ¿verdad? la razón del templo así fuese de telas o de madera pero lo que sucede allá adentro es lo importante pero ahora la atención de las personas desde la fiesta está los saluceos hablando de que no hay resurrección ¿sí? no hay resurrección ya veintos tenemos un acertijo con Jesús los escribas amando las vestiduras largas los saludos en la plaza que todos les vengan a besar la mano aunque en cárcel que los vean dice les gustan las ropas largas aman las salutaciones las primeras sillas en las sinagogas los primeros asientos los ricos de ahí echando su dinero a la frena y la gente alabando los adornos de afuera ¿ya les hizo sentido todas estas cosas? sí ¿sí? llegas al estado de las chivas y ves la interacción lo que pasa las ocupaciones los intereses de cada persona y lo que va a suceder ahí adentro es lo padre ¿no? pues aquí es lo externo lo padre la ocupación de los aduceos los escribas los ricos ¿sí? la gente que visita es qué hermoso lugar qué fiesta tan grande tenemos pero tú no eres el mesías la gente quería matar a Jesucristo porque no es el mesías está hueco el templo está hueco por dentro bello por fuera pero nada significativo adentro hermosas piedras ofrendas motivas la gloria actual es lo externo la gloria del templo es lo externo y las personas están contentas satisfechas con todo lo que está pasando afuera y Jesús dice en cuanto a estas cosas que veis días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida ya no es la casa de mi padre el sistema levítico está obsoleto y termina en el día de la muerte y la resurrección termina porque hay un nuevo sacerdote de otro orden otra forma otro medio para comunicarse con Dios para tener reconciliación libertad de culpa perdón de pecados reconciliación comunicación con Dios en Jesucristo y está sentado para interceder por todos los que creen en él déjenme leer el salmo 78 y aquí terminamos con este versículo vamos a leerlo todos juntos vamos 78 si salmo 78 60 despecho desde 59 y 60 salmo 78 59 y 60 vamos a leerlo juntos listos lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel dejó por tanto el tabernáculo de Silo la tienda en que habitué entre los hombres pues también podemos seguir hasta el 61 entregó cautiverio de su poderío su gloria en mano del enemigo eso sucedió en mano de los de Babilonia y ahora va a suceder en mano de los romanos lo mismo la destrucción del templo yo les decía en alguna ocasión que Tim decía que el versículo más triste de la Biblia para él es Juan 6 66 que dice que muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo en aquel día y nuestro hermano Tim decía para mí es el versículo más triste de la Biblia que los que le seguían dejaron de seguirle por cualquiera que sea la razón se decepcionaron no lo vieron como rey no lo vieron como líder ni como mesías dejar de seguir a Jesús y si tenemos textos tristes para mí este es también uno de los más tristes y no es el otro hablando de Dios dice en gran manera aborreció Israel dejó por tanto el tabernáculo de Sino la tienda en que habitó entre los hombres Dios dejó su casa Dios dejó el templo dejó de habitar ahí ya no era su ya no era su casa y la gente seguía diciendo esta es la casa de Dios es el templo vean que hermoso los escribas allá los aduceos acá los ricos acá la única que percibió y entendió el valor de ese lugar era la viuda porque ahí vio esperanza y ese lugar iba a llegar a su fin fue destruido por los romanos ya hemos comentado eso vino el ejército romano lo sintió por meses o la batalla duró meses hubo violencia sangrienta y ese lugar fue destruido Dios no habita allí ahora que hemos estado escuchando las noticias de la guerra contra Israel claro que ha habido personas que se han manifestado a favor de Israel y claro que es el pueblo de Dios si desechará Dios a Israel dicen romanos no de ninguna manera pero que tal un llamado de Dios a Israel a que considere a Jesucristo como el Mesías sigue siendo un pueblo que no cree en Jesucristo como su Mesías es amado de Dios los gentiles se están convirtiendo a Dios y cuando llegue el tiempo de los gentiles más adelante vamos a ver en Lucas entonces los israelitas van a ser reingresados o retomados como pueblo de Dios reinsertados eso está muy interesante también hoy en día el templo del Espíritu Santo es tu cuerpo tu cuerpo y la iglesia son habitaciones o habitación del Espíritu de Dios y considera a Jesucristo como tu Salvador como tu Señor pero su función actual es interceder por los santos es nuestro sacerdote para con Dios y está cumpliendo su segunda función es la única persona que va a cumplir tres oficios en una sola persona el primer oficio fue profeta que ya habló es la voz la voz de Dios está actualmente siendo sacerdote y vendrá como rey tres oficios en una sola persona y nadie más el cordero digamos que sí pero en Israel había esos tres oficios y los los llevaban a cabo personas diferentes como oficios como la forma en que Dios daba a su pueblo para ser liderada y cuidada el sacerdote el profeta y el rey y Jesucristo es que se hará esas tres cosas para nosotros muy bien aquí terminamos por hoy gracias Oscar hasta ahora más adelante gracias